Como Vicaría Pastoral Social Cáritas de la Quidiócesis de Santiago, vemos con suma preocupación los hechos sucedidos ayer en el sur de Chile, en residencias del Cename, donde justamente dos jóvenes ingresados en residencias del Cename para resguardar sus derechos, fueron heridos por quienes tienen que resguardar, velar por su seguridad, que es creanero de Chile. Hecho tan grave que termina provocando la salida de su director general, Mario Rosas. Por eso vemos sumamente necesario poder apurar la discusión de la política de protección y sistemas de garantías a la niñez que aún está en trámite en el Parlamento. Valoramos la implementación de la Subsecretaría de la Niñez y de la Defensora de la Niñez, pero creemos que podemos hacer mayores esfuerzos en este aspecto. En este contexto, la participación de la Iglesia de Santiago en la Conferencia Regional de la Oficina Internacional Católica para la Infancia, VICE, se hace aún más importante, pues busca crear mayor trabajo multisectorial en todo aquello que nos ayude a crecer en la educación y en la conciencia de nuestro deber de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!